En vida siempre fue alegre Valiente y atrabancado Nunca se le errajo a nadie Ni de amistades rodeado Así fue Jesús al cantar Del cielo nos va cuidando La boquita Nayarit Fue su nacionalidad Y en el ranchito Garame Pidió para descansar A Baquito de Durango Lo llevan a sepultar Veinticuatro de Diciembre En el año ochenta y seis Varios balazos le dieron No se alcanzó a defender Él quedó con su arma en mano Ese día tocó perder Música No quiero que se me agüiten Yo solo me adelanté Ay les encargo a mi esposa Y a mi única hija también Sé que ella tiene cuatro hijos No los pude conocer No los pude conocer Música Por Durango y California Eres un ángel del cielo Tu hija te extraña bastante Música Aunque sabe que la cuidas Ella quisiera abrazarte Escapas un día del cielo Música Pa' que todo sea como antes Música 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 Música